Bienvenidos a EAFIT en breve. El martes 10 y el miércoles 11 de octubre a las 2 de la tarde en el Auditorio Fundadores se celebrará la 32ª edición del Festival de la Canción EAFIT, un espacio en donde se reúnen las habilidades musicales de los estudiantes de pregrado. Este martes 10 de octubre el Festival de la Canción EAFIT llega a su versión número 32 y tendremos la participación de 30 exponentes en este género, tendremos las 3 categorías, intérprete masculino, intérprete femenino y canción inédita. El día miércoles 11 de octubre tendremos la final de estas 3 categorías. Los invitamos a todos para que participen y para que vayan a este evento a partir de las 2 de la tarde en el Auditorio Fundadores, es entrada abierta para que vayan y hagan barras a sus compañeros, para que disfruten de una tarde llena de música, covers de muchas agrupaciones conocidas y los nuevos talentos que vamos a tener. El miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de octubre se realizará en la Universidad la Conferencia Internacional Transmedia, un evento enfocado en la convergencia de los medios en la actualidad y que contará con invitados internacionales expertos en el tema. Queremos invitarlos para que hagan parte de la Conferencia Internacional Transmedia, un evento que se va a realizar acá en Medellín, en la Universidad de Afid, en los días 11, 12 y 13 de octubre, donde tendremos a más de 50 invitados de 17 países, entre ellos está Carlos Escolari, Vicente Goziola, quienes son unos referentes internacionales académicos de la Transmedia, con el objetivo de conocer a nivel internacional que se está hablando de la convergencia de los medios y las diferentes narrativas transmedia que existen. Pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook, Conferencia Internacional Transmedia o visitar la página oficial Transmedia Air Conference en la página de la Universidad de Afid. CLE es el Centro de Estudios en Lectura y Escritura de la Universidad, que busca fortalecer las competencias en estos ámbitos de los estudiantes, docentes y empleados. Los interesados pueden reservar citas para la revisión de textos y trabajos a través de la página web de la institución. El Centro de Estudios de Lectura y Escritura de la Universidad, CLE, ofrece a toda la comunidad académica, empleados, docentes, estudiantes de pregrado y posgrado, el servicio de tutorías, de acompañamiento para la revisión, corrección, edición de sus textos, para solucionar problemas tanto de lectura como de escritura. Para pedir las citas de tutorías con un docente especializado en el área, usted debe entrar a la página web del centro. No se asignan las citas por correo, se hace es por un formulario que usted debe complementar en la página web. Las citas debe pedirlas dos días antes y cancelarlas con dos horas antes si no puede acudir. No se asignan las citas por correo, se hace es por un formulario que usted debe complementar en la página web de la universidad,